Buena victoria de Barcelona, récord absoluto, nuevo récord en la historia del FC Barcelona, ocho partidos seguidos, final en el campo, ocho partidos seguidos ganando, 8 por 3, 24 son los puntos. Buenas noches, hoy ha sido el futbolista que más ha rematado seis veces, hoy la recompensa, un gol. Estoy muy feliz por la partida, no solo mi, pero como de toda la equipo, es lo más importante. Estoy feliz por haber hecho mi segundo gol aquí en el campeón. Tu segundo gol en el campo, el tercero de la temporada, pero no solamente eso, siempre hablamos de que eres un gran asistente, hoy te has entendido perfectamente con Alexis, quien al final te ha devuelto el favor. Sí, nos entendemos muy bien, que cada uno hay un paso para hacer el gol, lo importante es eso, que todo el mundo está se entendiendo muy bien dentro de campo. Con ausencia de Messi, parece que el equipo no... Buenas noches, buenas noches de nuevo. Si estoy preparado, pues se me va a dar a la mesa, ha adelantado el fútbol de Barcelona, tenemos otro vacío. Buenas noches, ¿no? Como siempre digo el gol de Barcelona, una dicha cara de resaltadio y una pregunta con todos los meses. Buenas noches, en el caso de Roma, de la economía rádio. Toma la sala de premsa, empalment protagonistas, ahora equipar resultat a Martino. Me gustaría preguntar por la capacidad que ha tenido el equipo para corregirse también en la segunda parte todo lo que en la primera parece que el Valladolid se había estirado mucho más o que defensivamente no se había conseguido controlar el partido. ¿Qué matices ha mejorado el equipo para estar tan imponente en la segunda parte por lo que ha hecho a control? ¿Y luego una valoración del partido de Neymar en esta posición centrada donde ha participado tanto y ha desequilibrado tanto? Yo creo que en líneas generales lo que nos faltó, sobre todo en la primera parte del primer tiempo, no en todo el primer tiempo, fue intensidad. Independientemente de que por ahí nos ganaban las espaldas, el equipo estaba demasiado largo, no presionábamos bien la salida. ¿Qué tal? 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 ¿Cuál es el segundo partido como titular aquí al estadio? Me he encontrado muy cómodo yendo de menos a más. Ha sido un partido muy raro. ¿Cuál es el segundo partido como titular? 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 ¿Cuál es el segundo partido? ¿Cuál es el segundo partido como titular? ¿Cuál es el segundo partido como titular? ¿Cuál es el segundo partido como titular? ¿Cuál es el segundo partido como titular?